Ya van cerca de 7.500 contribuyentes que han cambiado voluntariamente sus placas. Yo les comentaba que el estimado que tenemos es que van a ser al menos 30.000 ciudadanos de aquí al cierre del año, pero como lo vemos yo creo que vamos a rebasar esa meta o ese pronóstico que dimos. Agradecerles, esto lo que nos ayuda es a cumplir con la normatividad de SCT y así mismo nos ayuda para lo que es la parte de tener mejores controles. Yo creo que ahorita, uno es en este mes de junio pasado, lo han hecho por la confianza que existe en la administración de nuestra gobernadora Tere Jiménez, la verdad es que es voluntario, ya más de 7.500 ciudadanos, eso muestra la confianza que hay. Asimismo no quieren tener filas posteriormente, dicen pues de una vez voy, se hizo una readecuación a las oficinas, ustedes ya lo vieron, entonces muy rápido, se tardan 5 a 10 minutos en el proceso normal para hacerlo.